Hola, en este momento vamos a realizar el corte llamado miecua que consiste en un... tenemos un bastón de 7 centímetros por un centímetro de grosor y consiste el corte miecua en dejar cubos de un centímetro este corte viene derivado del poniuf que como les decía anteriormente es un corte de 7 centímetros de largo por un centímetro de diámetro entonces vamos a hacer los cubos de miecua, son de un centímetro de largo y así finalizamos nuestros cubos de miecua ¡Gracias!